...y todas estáis realizando, y el servicio que presta el propio teléfono. Un teléfono único, que prácticamente lo conoce toda la ciudadanía. En Euskadi estábamos bastante por encima del 90% de conocimiento de la ciudadanía del teléfono. Somos un territorio muy avanzado en cuanto al conocimiento y al uso del teléfono 112 a nivel europeo. Y el teléfono que se implantó ya hace mucho, se implantó en el año 97. Fue una iniciativa de la Unión Europea, pretendiendo que cualquier ciudadano europeo pudiese, estuviese donde estuviese, tener a mano, tener en la cabeza un número único para cualquier emergencia que pudiese suceder. Pero ya en Euskadi habíamos sido pioneros en lo del teléfono único. Ya en el año 83 teníamos el 088 como número único para las emergencias. Fue un éxito de implantación. Se utilizaba bastante, no lo que ahora el 112, pero se llevó a unas niveles de utilización muy importantes. Y se rompieron, yo creo que, esas barreras interinstitucionales en cuanto a quién tiene que recibir la llamada o quién se pone en marcha. Yo creo que el número de teléfono único, el 088 en su momento, el 112 ahora, además de facilitar a la ciudadanía, rompe muchas veces estas peleas competenciales entre las distintas instituciones para ver quién tiene que salir adelante. De hecho, una llamada del 112 moviliza distintas instituciones, distintos campos de actuación, distintos grupos de voluntariado. Y creo que es un ejemplo que se puede seguir en muchos ámbitos de la vida y que hay que trabajar en él. Digo que es un número, un servicio que está consolidado, que en Euskadi llevamos 30 años funcionando. Como he dicho antes, he dicho más del 90, exactamente, es el 95% de la ciudadanía de Euskadi quien sabe que si ocurre una emergencia tiene un número 112 para poder avisarnos. También es verdad que el 112, la difusión que tiene y el conocimiento que tiene, genera algunos inconvenientes. Sobre todo porque tendemos, y yo creo que incluso yo lo he hecho en alguna ocasión, llamar al 112 para informarnos. Y yo creo que el paso que tenemos que dar ahora también es que la ciudadanía tenga claro que el 112 es un número de emergencias. Para información tenemos otros números. Para llamar y preguntar qué farmacia está de guardia, aunque me consta que incluso cuando se ha hecho esa llamada, desde el 112 se ha atendido, pero sí que la ciudadanía se tiene que acostumbrar que el 112 es para emergencias y si quiero la farmacia de guardia o cómo están las carreteras, hay otros números. Hay que dejar el 112 libre para emergencias. Yo creo que es un paso que tenemos que ir aportando también a la ciudadanía, que se acostumbre y dice 112 emergencias y exclusivamente emergencias. También lo contrario, hay todavía personas que primero llaman a la radio para decir que ha habido un accidente y luego llaman al 112. El otro día, además escuchando una emisora de radio, daban el mensaje y dicen no, no, oiga, llame al 112 para avisar del accidente y después llámenos a este número para que nosotros lo sepamos. También es verdad que cuando hay un accidente, del 112 también los medios tienen información para dar porque los medios son un aliado, los medios son un aliado en la información que facilitan a los ciudadanos. Estamos utilizando distintos formatos para poder comunicar al ciudadano cuando hay una emergencia, de cuáles son las situaciones de emergencia, medios en los que tenemos que seguir avanzando, pero los medios de comunicación son un gran aliado. Incluso ya digo que el otro día una radio estaba diciendo, no, no, llámen a 112 y luego llámenos a este número. Eso también yo creo que son las dos asignaturas que tenemos pendientes, el utilizar para emergencias exclusivamente y el que el primer número a marcar cuando hay una emergencia es el 112. También, no, 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 llámenos a un impedimento, pero el primero fue la de la declaración en los que tenemos que continuar para lentos.